Y bueno, tú que has llegado oficialmente a ser senior, vamos a decir, por una empresa, ¿qué consejos podías dar a la gente que nos está viendo para llegar a ser senior? Depende muchísimo del tipo de empresa. En general, centrar, no te centres por el título porque no vale de nada, al final es un poco más de sueldo y ya está. Centrar es intentar evolucionar los primeros años de tu carrera profesional, intentar ver muchas cosas distintas, ¿sabes? Para mí, esto ya lo discutí con Sergio, el de Algoritmo Salvaje, y con Julián también, y no están muy de acuerdo, pero no sé tú cuál es tu opinión, pero sabes, para mí es mucho mejor ver un amplio abanico de cosas, al principio sobre todo, antes que especializarse a lo bruto por una solo. Sí, en ese caso sí, porque al final es mejor picotear al principio, ver qué es lo que más te llama la atención o qué más te puedes mejorar y luego especializarte. Sí. Y esto además creo que también lo hablé con Antonio Leiva y es que está bien especializarte en algo, pero siempre tener un por si acaso, tener un backup, por así decirlo. Sí, por ejemplo, en este tipo de empresas se lleva mucho, el ingeniero de software todoterreno, ¿sabes? Como que si te tiran a hacer front, saben que lo vas a poder hacer más o menos, aunque tu especialidad sea otra. Por ejemplo, yo también tengo experiencia en eso, en DevOps y movidas así. Entonces, ¿sabes? Si hay un problema, saben que puedo aportar en muchos sitios, ¿sabes? Que puedo quizás solucionar en muchos sitios. Entonces, eso es muy importante, es como que eres como una... Como un compañero. Sí. Y después eso, trabajar en las soft skills es muy importante también, es el tema de comunicación, el tema de eso, crear buen ambiente en el equipo, eso, ser un mentor a tus compañeros también, aunque sean más seniors, ¿sabes? Si hay algo que ves que no crees que esté bien, ¿sabes? Comentarlo y no verte influenciado porque tu líder piensa distinto, ¿sabes? Tener voz propia, ¿sabes? Eso es muy importante. Y después, ya dependiendo del tipo de empresa, por ejemplo, en la mía es todo politiqueo, es la realidad. Es, o sea, politiqueo. El tema es que el manager te va a poner para promoción, pero... Y no suele haber mucho problema, pero el tema es que hay un límite de, ¿sabes? Como presupuesto. Y sobre todo ahora, fue bastante pequeño el último año, por eso, bueno, me lo pospusieron y así. Entonces eso, tienes que intentar destacar por encima de los demás y eso es algo que a mí no me gusta personalmente. A mí me gusta, ¿sabes? Trabajar en equipo, no contra otras. Sí, el competir... Y dentro... Y quiero que salga todo, ¿sabes? Que eso es lo importante al final. Sí. Y dentro de tu equipo, ¿sabes? La gente que lleva tu manager, no suele haber competición. O sea, a no ser que tu manager sea muy malo, ¿sabes? Y fomenta ese tipo de dinámicas, no vas a tener ese problema. Pero sí que, ¿sabes? Destacar con otros equipos de otros, ¿sabes? Que ni conoces ni trabajas, ¿sabes? Cosas así, ¿sabes? Es como intentar... Tienes que dejar muy claro todo lo que haces, ¿sabes? Y dejar un mensaje a lo mejor en Slack de tal, esta demo, de esta... De este nuevo... Funcionalidad que saqué, tal, esas cosas, ¿sabes? Es mucho política. Es algo que odio de estas empresas. Es así, o sea, lo odio. En empresas pequeñas suele ser más... Se ve directamente, ¿sabes? Es como que se ve quién está aportando mucho, quién aporta poco. Es más fácil de ver. En empresas grandes vas a tener al... A lo mejor tienes dos niveles por encima, el que decide si te dan eso, la promotion o no, ¿sabes? Y no va a tener ni idea ni de cómo te llamas. Entonces, es más complicado.